La partida en la condicionada especial Charles Roll, la alargada es mala para el caballo Ingo Ben, quedó en el último lugar. Y va rápidamente el caballo Pagur por el lado interior con Calizay y también el caballo Pillastre a buscar la punta, pero es Pagur el que toma la punta. En el segundo lugar avanza Pillastre, tercero quedó Calizay, en el cuarto Sweet Candy, quinto y último continúa el caballo Ingo Ben. 23 segundos, los primeros 400 metros y domina Pagur a Pillastre en la condicional especial Charles Roll, en el tercero corre Calizay, cuarto Sweet Candy, sigue Ingo Ben en el último lugar. Acercándose al poste de los 1000 metros siempre con Pagur dominando la carrera, a un cuerpo en el segundo anda Pillastre y a Sweet Candy, viene al tercero quedando Calizay, cuarto, quinto continúa el caballo Ingo Ben, Pagur dominando la condicional. Especial Charles Roll, pero Pillastre se le viene encima y también el caballo Sweet Candy en 46-2, los 800. Pillastre pasó a dominar la carrera, Pagur viene al segundo y Sweet Candy por fuera, viene ya el tercero en el cuarto Calizay. Ingo Ben sigue quinto cuando entran en la recta final, Pillastre dominando a Sweet Candy que viene por fuera ya a tomar el primer puesto, el caballo Sweet Candy para el segundo lugar. Ataca Pillastre en el tercero Calizay, Pagur quedó cuarto Ingo Ben, quinto cuando faltan 300 metros, está dominando Sweet Candy la condicional especial Charles Roll y no puede perder Sweet Candy cuando faltan 100 metros. Pillastre para el segundo lugar, domina Sweet Candy la carrera y ganó Sweet Candy. En el segundo Pillastre, tercero arriba Calizay, en el cuarto Ingo Ben, último el caballo Pagur. ¡Suscríbete al canal!